Historia de la colonia Güell Nos situamos a finales del siglo XIX, concretamente en el año 1890, cuando Eusebio Güell, político y empresario del textil catalán, inició un ambicioso proyecto empresarial con la construcción de una gran fábrica en Santa Coloma de Servilloc. Una localidad situada a algo más de 20 kilómetros de Barcelona. Cal Hordat Está situada en la plaza Axelmo Clavet de la colonia Güell. Se trata de un edificio diseñado por el arquitecto Joan Rubiol Iberbe, 1894. Fue la residencia de la familia Orral, Curañas y Gaudó, que eran campesinos que trabajaban la tierra del amo en calidad de arrendatarios. Algunos de los miembros de esta familia trabajaban también en la fábrica de la colonia. Con un tránsito, cumprían la tierra al Sevilla y de la colonia. La tierra de la colonia es un tránsito central a la ciudad de San Gras. La casa del secretario que está situada en la calle fue la vivienda del secretario del Ayuntamiento de Santa Roma de Cervellón. Aquí se abre la pata John Green con una escultura intermecena e industrial en el centro. El edificio de la antigua escuela modernista se encuentra en un lugar idóneo. Se trata de una pequeña elevación de terreno en uno de los extremos de la colonia cuando lo vivimos entre el medio urbano y el natural no está muy definido. Uno de los edificios más singulares de la colonia es el Cab Espinado, situado en la calle Malvelle. Fue diseñado por el arquitecto Rubio y Bebé en 1900. Era la casa del administrador de la fábrica. Actualmente es una casa privada. con una cercana de un arquitecto G Abomellón . Automática de un arquitecto de aspira gutligencia, y protestando naturalmente, en nueca período, este encuentro locales están ningunosos rápidos con 48 horas yyuos con el Communal de la Unión de la Russa. Gracias por ver el video.